Cuando se sancionó la ley de movilidad jubilatoria en diciembre de 2017, se estableció un determinado mecanismo de ajuste para los distintos periodos. Ese mecanismo ha sido cuestionado judicialmente y ha salido el fallo de la Corte. Hay una estimación hecha por Hacienda que eventualmente las afectaciones que haya en ese sentido va a ser progresiva en base a las sentencias judiciales que vaya recibiendo el organismo y que aquellos interesados que así lo decidan. Y también hay una expresión de nuestro director ejecutivo que se va a respetar el fallo de la justicia, así como se ha venido respetando siempre desde la gestión del gobierno del presidente Macri y del director ejecutivo Emilio Basavilbaso, que es una consecuencia de este fallo de desidias y malas políticas aplicadas en anteriores conducciones del organismo, que en este sentido le ha sido claro, se va a pagar, se va a respetar, se va a valorar lo que tiene que ver con el derecho de los jubilados, así como se viene haciendo en esta gestión. Hizo un campié en que en la gestión de Emilio Basavilados al frente de ANSES se ha reducido la litigiosidad judicial casi en un 42%, se ha posibilitado a través del mecanismo de la reparación histórica que más de un millón de jubilados puedan obtener un promedio en 40% más de sus haberes, se ha reconocido la movilidad jubilatoria del 82% móvil, o sea, muchos hechos trascendentales en la vida de los jubilados que no fueron resueltas en las anteriores gestiones. Y lo ha dicho bien claro, tanto en las reuniones que hemos tenido internas de ANSES como para lo de afuera, de que se va a cumplir lo que judicialmente se ha resuelto. Hay una condicionalidad que es, aquella persona que tenga que realizar una rectificación de haberes debe demostrar el interés a través de los procesos judiciales o las vías administrativas para lograr ese reajuste o ese cálculo en el caso específico. Lo que sea en lo que se hace aplicado, lo que sea futuro va a ser aplicado seguramente con el régimen y el índice que ha dictado la Corte que debe ser aplicable.